¿En qué están JTG2? Nuevamente Luke reportándose para hablar del universo. Seamos sinceros pues, cuando inicia el campeonato femenino, ¿qué espera el hincha? Que la U llegue a la final y la campeona. La U en 2019 fue el último campeonato que logró en el fútbol femenino. La U es el equipo más campeón del fútbol femenino también. Entonces, estamos obligados a campeonar. Ahora, hemos llegado a la final siendo el mejor equipo en funcionamiento, jugabilidad, en resultados, rompiendo récords y tenemos buena calidad de jugadoras. Ha habido un pequeño traspié, que seguramente es lo que a ti te puede generar alguna duda, que es el 4-1 en Matute. Ese 4-1, hablamos con el profesor John Tierra Adentro, que estuvo en tiempo crema y en tiempo crema lo comentamos. Tiempo crema ahora es lunes y viernes a las 10 de la noche, doble horario. Ahora me refiero a la semana. Pero ahí nos comentó que el equipo había, o mejor dicho, esos traspíes son importantes también. Obviamente no es uno que lo busca, ¿no? Pero porque en las derrotas aprendes más. Y el plantel en general ha aprendido de esa derrota. La U sabe que no se puede confiar. No se puede salir como si nada a Matute. Lo primero que tendría que decir en este aspecto del full femenino, de este clásico, y lo importante es las entradas. Ya están a la venta las entradas para la vuelta en casa, en el Monumental. He visto que a Matute va a ir mucha cantidad de gente, muy bien. Y yo sé que en el Monumental va a ser algo igual, ¿no? Es cierto, a medida del resultado va a ser igual. El hincha va a ir a apoyar a su equipo. Entonces, hemos llegado a esta final siendo favoritos, pero no a confiarnos. Primero, también quería comentarles, si quieres estar informado del Universo U, suscríbete al canal. O sea, este es el canal que te va a informar mucho del Universo U. Quieres saber, siempre estar pendiente. Acá te vamos a hablar de todo lo que engloba el Universo U, Universitario de Deportes. Y déjale un like al video para llegar a más hechas cremas, ¿ok? Activa la campanita para que te avise cuando hago directos post partidos. Ok, creo que el equipo, yo le decía al profesor John Tierra Adentro, uno de sus sueños de él y de las chicas era llenar el Monumental. Yo le dije, profesor, lo felicito porque para mí, o sea, lo felicité. Porque para mí ya se ha logrado ese hecho, o se va a lograr. Estoy convencido que el Monumental va a ir una gran cantidad de gente. Ahora, el partido en Matute, el primero, es a las 6 en Alejandro Villanueva, este domingo 27. Imperdible, ¿no? La primera final. Y esta es la última alineación que usó la U. La U llega de vencer a Sporting Cristal por un global de 7 a 1. En donde se puede decir que la alineación muy similar seguramente sea ahora. Valcázar es baja porque fue expulsada contra Sporting Cristal insólitamente, de manera increíble. Yo hasta ahora no me lo explico, injusta. Pero es baja para este primer partido, en el segundo ya no. Lateral, baja. Muy probablemente a este 11 ingrese seguramente si Oksana Canales. Es lo que yo me espero, ¿no? Mientras tanto, Alianza Lima llega, esta es la última alineación que usó contra el equipo de Manucci. Y llega de vencer a Manucci 1-0 en Trujillo y 2-0 en Matute. Rivales diferentes, pero la U fue más coleador, ¿no? Un equipo más, con mejor definición o generación. Porque Manucci se plantó bien, Alianza, de todas maneras. Estaba viendo que la Dorador podía ser baja, pero la he escuchado declarar y parece que ya está. Entonces, va a estar a tener en cuenta a Emili Flores, la Peque, que estuvo ya en la U. La misma Dorador, Alianza Lucar, ¿no? Son piezas fundamentales para Alianza Lima y a tener mucho en cuenta. Entonces, yo lo que espero de este primer partido, obviamente, es que la U salga con un resultado favorable. La U puede salir con un resultado favorable de Matute. Y encaminar la llegada al título. Acelerar el título en la cara de tu rival siempre va a ser algo que llama la atención al hincha. Y además, en el fútbol femenino, que recurrentemente en estos años se va a poder dar. Porque normalmente, ¿no? Porque son los rivales a priori más fuertes. Por ahí aparece un Manucci, sobre todo Manucci últimamente. Esporting Cristal, que está ahí, ¿no? Pero la U y Alianza normalmente llegan. Entonces, la U es un equipo goleador. Normalmente es un equipo que tiene pegada. La U es un equipo que no es como el equipo masculino, que le cuesta el gol, no. Pero acá anotan la defensa, Fefa, no anotan las volantes, Indy Novoa, Scarlett, ¿no? En general, la delantera. El equipo tiene gol, tiene llegada. Es cierto que en los últimos partidos, sobre todo contra Sporting Cristal, un poco dejó de dudas que nos generaron Sporting Cristal. Aunque suele ser así, en general, el Sporting Cristal se ha plantado bien a la U en el inicio. La U, de todas maneras, con pegada, les da el primer golpe y Sporting Cristal se cayó a pedazos, ¿no? Pero ese lapso de generación de Sporting Cristal, sí nos dejó entrever que... No, en defensa... No lo digo por lo central, lo digo en compacto. No somos tan sólidos, creo. O sea, somos sólidos, pero no al nivel de la delantera, creo. No sé, o a la capacidad de goleadora, ¿no? Creo que están bien los dos para la liga femenina. Y Allianz Lima es un rival a tener cuidado. Allianz Lima es un rival peligroso. Tiene más poder ofensivo, ¿no? Obvio, yo creo que la U está en condiciones de ir a Matute. Yo sigo manteniendo lo que dije en el anterior clásico, que también hice la previa. Donde dije, la U tiene condiciones de... Quitarle la pelota a la Alianza. Administrar. Jugar con la presión. Yo creo que la U tiene la capacidad. Lo que pasa es que el partido pasado, creo que no salimos con la misma intensidad que el rival. Ahora es diferente, es una final. Además, Allianz Lima tenía mucho que ganar y poco que perder. La U no tenía mucho que perder y perder. Ahora no se va a confiar en Universitario de Deportes. Seguramente salga y tiene que salir, obviamente, de frente, con el pie en el acelerador. Me refiero a concentrado, full focus, full... No dar ni una pelota por muerta. Y ya con eso, y la calidad y la idea de la U debería de poder salir airoso. Como le dije, también en ese momento, yo espero que Alianza con su gente trate de meter presión. Trate de... El partido que nos ganan, si tú te ves el partido, hay muchos errores nuestros. Obviamente, los goles son errores y virtudes. Pero, sobre todo, veo un Alianza combativo. Yo no veo que Alianza sea futbolísticamente superior a la U. Ahora, eso no significa que no pueda ganarnos. Ya nos ganó, ¿no? Pero sí creo que, porque es parte del fútbol también, una forma de ganar el estilo que está haciendo Alianza Lima. O de lo que le alcanza, en todo caso. En cambio, la U, si junta a las dos, tiene juego y tiene ese carácter. O combatir el partido a la misma intensidad, deberíamos salir airosos. Podríamos quitarle la pelota, podríamos sacarle ese ímpetu de Alianza. Alianza, yo creo que debería salir a ganar, a tratar de aprovechar esos primeros momentos. Y si la U, tratar de quitarle esa intensidad al partido, ¿no? En recuperación intensos y en administración un poco más pacientes. Es lo que yo me espero de la U. Y de esa manera buscar sorprender a Alianza con pelotas en profundidad. No sé, yo no creo que Alianza se tire atrás en Matute. A menos que la U lo lleve a. Pero yo creo que la U debería ser inteligente. Y invitar a Alianza a salir. Pero cuando la tengamos. No sé, directos, aunque le damos tiempo para que retrocedan. Pero dependiendo también contexto. A veces directos y en otras ocasiones un poco más lento. Para calmar las aguas. Si Oxana Canales que está de regreso. Esperemos que tenga un buen partido. Ya el partido pasado no tuvo un gol, pero me refiero. Ahora sí, desde el inicio muy probablemente. Necesitamos un buen partido de Naomi Martínez, de Cindy Novoa, de todo el equipo. No hay que poner excusas. Todo el equipo se necesita que esté al 100%. La U tiene recambio suficiente. Para poder afrontar este partido. Y bueno, yo obviamente. Espero que lleguemos al Monumental con un resultado favorable. Y sí es cierto que esto puede influir en el hincha. Pero espero que sea cual sea el resultado del hincha pueda acudir. Porque es en el Monumental. Y en el Monumental el título se tiene que quedar para la U. Y nosotros jugamos un partido aparte. Un papel importante. Así que vayamos a apoyar a las chicas. Porque el título se tiene que quedar en el club. Sí o sí. Se cierra todo en el Monumental. Así que bueno gente. Me paso a retirar. Con mucha esperanza. Y ganas. De ver ese estadio. Lleno por y para las chicas. Así que espero que me escuchen y me vean. En una próxima oportunidad. Y dale U.